¿Qué tal? Muy buen día, feliz inicio de semana. Yo estoy más que contenta y con toda la energía para poderles informar sobre las condiciones climáticas que nos esperan aquí en el Condado de San Diego. Así que vámonos rápidamente a la información. Aquí en el Condado de San Diego podemos esperar condiciones más cálidas y un clima más seco en lo que son las áreas montañosas. Una promedio de 67 grados Fahrenheit en los valles, temperaturas altas en los 74. Al sur de San Diego 72, Chulavista 67 y Tijuana una temperatura de 71 grados Fahrenheit en lo que son las temperaturas al norte, una temperatura de 67 grados en Oceanside. Para las temperaturas de mañana, ¿qué es lo que nos espera en el clima? Nos espera un clima bastante soleado y cálido en lo que son los desiertos, temperaturas en los 91 grados Fahrenheit. Se continuará el clima soleado en las montañas con temperaturas en los 67, al igual que los valles, sin embargo, la temperatura estará a una alta de 73, también con un clima soleado, parcialmente nublado para las costas, con temperaturas promedio en los 67 grados Fahrenheit para el día de mañana martes. Podemos esperar una temperatura que se sentirá alrededor de los 65 grados en promedio. Bastante agradable el clima para mañana martes, parcialmente nublado, sin embargo, la temperatura más baja será de 57 a las 7 de la mañana, máximas de 68 entre la 1 y las 3 de la tarde comenzarán a descender a partir de las 7 pm con una temperatura de 64 grados Fahrenheit. La humedad estará en descenso 64%, veremos el amanecer a las 5.55 de la mañana y el atardecer a las 7.35 de la tarde. En el pronóstico descendido, tendremos días parcialmente soleados, temperaturas que oscilarán entre los 68 y 71 grados de martes a sábado de esta semana, sin embargo, las mínimas estarán entre los 58 y 60 para el domingo y lunes de la próxima semana, 70 y 68 la temperatura, mínimas de 59. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Continuamos con KSBY Noticias.